De la escena, va a salir en la tele, Ramón. ¡La pasión menor! El pleito, el pleito, Ramón. Gente, llegamos hasta las grabaciones de Al Fondo y Sitio, las nuevas lomas, porque de aquí surge, nace, dos chicas que han llegado a alborotar el gallina de las hermanas, Aguayo. ¡Justo! Están saliendo. Llevando temprano para las grabaciones. 6 y 47 ya, estamos acá. ¿Y ahorita qué toca? Maquillaje. Toca poner estos caramelos ready. ¿Cómo me sacas el personaje? Sacá, o sea, vete. Soy en falta, porque quería hacer trabajo de campo, a eso le llamamos trabajo de campo, y por las grabaciones no he podido, pero es algo que tengo ahí para la semana. Todas las líneas ahí, la 48, atención, va a ir a visitarlo. Cuando empecé a trabajar, chapaba dos combis. ¿Ya? Una que me llevaba hasta 2 de mayo, la chapaba en la Brasil, hasta casi, casi la Argentina, y luego de las... ¡Berraca, berraca! ¡Claro! Ustedes son piratas. ¿No está bien? Ya, tampoco, tampoco. ¡Ay, no, tú también, no nos puedes vender! O sea, que viene acá, te damos una entrevista y debí de irte acá a insultar. ¿Pasa algo? Tiene una transformación. Y parece que los compadres no se dan cuenta. ¡Chiquea, compadre! ¿De dónde salieron esos monumentos? Algo hay. ¡Se recuteco! Algo hay. Algo hay. Todos tenemos, todos tenemos, ¿no? Ya. Puede ser más preocupada que de... Esta historia que se repite cada vez que vas a la disco. ¡Arre! ¿Qué pasa? Voy a ser parte de la escena. Va a salir en la tele, Ramón. ¡La pasamos hoy! ¡El pleito, el pleito, Ramón! ¡El pleito! ¡El pleito! ¡Tremendas pirañas! ¡La colmopea! ¡O qué pasa con la policía! ¿Tú qué te crees bonito? Acomplejado porque tienes tu lente así de color. ¡Ay, Félix, hazte una pez y sácala de nuestro paradero! Tienes que ir a cambiarte el chochá, ¿ah? Así no puedes salir. ¿Así no? No. Te llamáis a cambiar y regreses. ¡Ay, chicos! Voy a actuar en la tele. Voy a actuar en la tele. ¡Vamos, que se me va a la venta! ¡No más, cabrón! ¿Qué hay que hacer? A ver, muéntenos tus papeles. ¿Hacés? ¡Ay, cabrón! ¡Ahorita le doy papeles! ¡Papeles! ¡Te pagas doble, compadre! ¡Ja, ja, ja! Causa batería, chochera. Esta es la comodidad. Pantalón holgado, con su ventilación más. ¡Priquísimo traje! Amiga, se te fue la mano, ¿no? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa, compadre? Y a su cuadrada. Comadre, o sea, tú eres la cobradora aquí. Una clásica podría ser... A ver. Amiga, disculpa. China acá, a Pamplona. China ya murió, compadre. Oye, sale acá, ya. Amiga. Está fuerte, ¿ah? Para WhatsApp. Va a ser el pelo fuerte. Pero esa cara, ella sí me da miedo, ¿ah? Yo no le meto carro. Yo no le meto carro. Hay una frase que dice, comadre, mujer al volante, peligro constante. No, 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 tranquila, 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 ya. No, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Si viene otra caña por acá, y te decía, oh, cásate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¡Sácame tu porquería! ¡Oh, oh, oh! ¡Esa es la taquerosa, saca, vela! ¡Ay, feliz, mira que me agarraba a Matabazos! Están rayando alfonecito, ¿ah? Alfonecito, sí, pero el chino ya demasiado figuretis, de verdad. Así es el chino, hay que quererlo. No, pues por todos lados, no, hay que quererlo, el chino. Oye, porque ya van a ver, porque ya tienen mensajes. Vamos a estar atentos para leer. Vamos a leer toditos, que tenemos a Austin y a Floyd aquí. ¡Mándalo!